Bienvenidos amigos a un episodio más de Xenomenoide Juega Confess My Love con Javi Dua. En el capítulo anterior, Lisa se puso creepy y se volvió un demonio, por lo que tuvimos que terminar con su existencia. En este episodio vemos los últimos finales del juego y nos aventuramos a confesar nuestro amor una vez más. ¡Comencemos amigos! No entiendo qué está pasando. Oh, ¿con qué es la famosa lealtad, eh? Un segundo. Has estado simplemente evitando mi pregunta, ¿cierto? Como que siempre tiene algo diferente que decir. Está bien, me gustan los hombres con aspecto malvado, pero corazón cálido. Chicos impredecibles. ¿Sería fácil llevarse bien con alguien así? Bien ligando. Deberíamos salir porque nuestros nombres riman. Sí, güey. No manches. Mira. Yo tengo un apellido relativamente vistoso. De Rand. Necesito que el siguiente apoyo se escuche chido. Y no solamente por, así, ah, no, es los niños. No, no, no. Pues que se escuche chido, ¿no? Sí. Cuando nos inviten a una boda, nuestra invitación, venga. Sí, de Rand, no sé. Pérez, ¿no? De Rand Pérez. Pues no, no. De Rand se oye chido con todo. Para que lo piensen, chicas. O no, no sé. O chicos, qué importa, ¿no? El pupitre. Ya tenemos su vasito con agua. Con W. Yo tenía un amigo en mi prepa que se llamaba Ricardo. Su apellido era Sid Caballero. Y dije, güey. Tus papás se casaron solamente porque es tu nombre. Se oye bien chingón, güey. Pinche caballero español. Bien fregón, güey. Sí, era bien chido, güey. La neta. Yo quisiera tener un hijo con... Ya que se llene de agua. Con doble U. Pinche mono pendejo. Ahí está. Y debemos confesar nuestro amor. Lisa, te amo. ¿Quieres ser mi novia? Gracias, pero no puedo. ¿Eh? ¿Por qué? Ya hay alguien en mi corazón y no eres tú. Oh, ok. La música. Sí, la activamos otra vez. ¿Eh? Yo, pero yo... Está bien. Gracias por las molestias. Ok. Vamos a ver. Desgraciado. ¿Deseas simplificar la escena inicial? Sí, por favor. Ya. De ninguna manera. Se siente incómodo. Ok. Esta es la música creepy, niños. A ver, ¿qué dice afuera? Está empezado a oscurecer afuera. ¿Debería cerrar las cortinas? No. Eso no es buena idea. A ver. ¿Vamos por el cuchillo? Ay, güey. No está Yuli, güey. Me da un chingo de miedo. Ay, no, güey. ¿Por qué se están puñetas? En mi pueblo dicen que a las brujas hay que mentarle a su madre para que no te hagan daño. Por eso cuando ven a un búho le dicen chinga a tu madre al búho para que no le hagan nada. Como un demonio. A los demonios no le echas agua, ¿no? Menos que sea bendita. A ver, yo voy a ir por la estrategia de huir. Lisa, me gustas mucho. ¿Querrás ser mi novia? De acuerdo. Estaremos juntos para siempre. ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Huí! ¡Oh! ¿Qué está pasando con Lisa? ¿Qué está pasando con ella? Como... Final 16. Huida. Ay, cabrón. Ok, ahora la estrategia va a ser este... Voy a hacer todo. Voy a conseguir el cuchillo. Pero voy a dejar a Julie aquí. Julie. Vamos a platicar con ella porque la cagué. Todos tenemos derecho a amar. Eso es tan... ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Son los dos. ¡Qué bonita! Bien. Exacto, debería calmarme. Sí, hay que calmarnos. No solo... Nuestro crush puede ser un demonio. Y es el segundo juego japonés donde nuestro crush es un demonio. Bueno, hay una tendencia aquí. Miramos los cajones. Ok, listos. Aquí viene el otro. Vamos a ver qué. Izquierdo parece... ¿El cuchillo tiene sangre? Ah, me duele la cabeza. Lisa, no estoy seguro de qué fue eso, pero ella estaba en peligro. Oh, no. Esto no está bien. Debo protegerla. Lisa, no sé cómo explicártelo, pero es peligroso seguir aquí. Ay, cabrón. ¿Qué? Sal de aquí lo más rápido que puedas. Lo digo en serio. ¿Has tenido acaso una pesadilla? Confía en mí. Vamos. Podrías dejarlo para después. Aún no he acabado mis tareas. Willy, relájate. No hay ninguna emergencia. Pero yo... Julie, ¿conoces algún psicólogo? No, Willy no necesita psicólogo. Solo necesita golpear muy fuerte la puerta. O la pared. Perdón, quizás solo fue una pesadilla. Así es. Pobrecito, tranquilo. Todo estará bien, buen chico. Siento, siento mucho esto. Dejémosle solo. Vámonos. Vamos. Entonces, ¿sólo yo fui quien se tomó todo esto tan en serio? Entró tan adentro de mí. Insano. No, ¿me suicidé? ¿Se suicidó? ¿Se suicidó? A ver, según todo esto... A ver, creo que nada más nos falta un final para poder desbloquear el gran final. Esa es música rara, ¿no? Ah, me duele la cabeza. ¿Cuánto he dormido? Ha pasado mucho desde que acabó la escuela. No está la niña. Y me he preparado mentalmente para confesar. Debería preguntarme. De alguna manera se siente incómodo. Tenemos el uno... Nos falta el final. Ocho. Nueve, diez, once. Y nos falta uno más. A ver, vamos por el cuchillo, cualquier cosa. Pues ahí se ocupa, ¿no? Lisa, me gustas mucho. ¿Querrías ser mi novia? Ay, cabrón. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De acuerdo. Estaremos juntos para siempre. ¡Sala verga! ¡Sala verga! ¡Sala ver... Ay, no, esos sonidos sí me dan miedo. De nuevo el final creepy. ¿Por qué tú has apartado de mí? No me amabas. Lo siento mucho. Sí, este es el final diecisiete. Este ya lo habíamos visto. Yo creo que cuando hicimos el otro final, tuvimos la oportunidad de regresar a este. Ok, volvemos. Ahora, según yo, nada más nos falta el final ocho. Hay que esperarnos hasta la hora número cuatro. Y decirle sí y luego confesar mi amor. ¿Pero no ya confesamos nuestro amor? Ah, me duele la cabeza otra vez. Otra vez desbloqueamos la sala maldita. Sí, hay que dudar. Ahorita quedé del ocho. Picadura de la cobra gay Si te pica tú te vuelves gay Picadura de la cobra gay Si te pica tú te vuelves gay Picadura de la cobra gay Si te pica tú te vuelves gay El vodka creo que es este Según tengo entendido Vodka es originalmente Hecho con papa Y En ruso es como decir Agüita Porque en ruso agua se dice Vada y como vaca Es como pequeña agua o agüita Y pues para echarte Tu agüita Vamos a hacer el tip histórico Como le gusta en forma de chisme Sabían ustedes que durante La segunda guerra mundial Coca-Cola creó la versión De Coca-Cola cristal para poder Importar ilegalmente Coca-Cola A la Unión Soviética Esto debido a que había un embargo que no permitía Meter este Coca-Cola A la URSS Entonces ellos dijeron bueno vamos a hacer Una Coca-Cola transparente Que parezca vodka Y así si la podemos importar dentro de Rusia Entonces fue su dato histórico inútil Del día de hoy De hecho ahorita me estoy imaginando Que yo estoy haciendo esta plática incómoda Se la estoy diciendo a Lisa Como oye ¿Sabías? Oye 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 Este ¿Te gusta el rap? Me duele mi trasero por estar sentado Tanto tiempo El trabajo y todo eso A ver vamos a dudar Y según yo eso es lo que nos va a dar El final que nos falta A ver ¿Qué ocurre? Estoy ocupada con mis tareas justo ahora Lisa Te quiero Ay no Muchas gracias Oh no Creo que es lo más culero Cuando le dices a tu novio Es que te amo Te quiero Gracias Ay ay Superlin Fabuloso Me encanta Pero yo no voy Lo aprecio Pero no es el mejor momento Para que establezcamos una relación Uff Yo aplico esa también Bueno Y tenemos Como a Willy Lo están teniendo En el cuadrangular Del diamante izquierdo Y anotaron un homerun Como estudiantes de secundaria Se supone que debemos entrarnos En nuestros estudios Yo pensaba que tú no estabas Yo pensaba que tú no estabas Satisfecho con tus notas Uff Típico que te gusta La ñoña del salón Y te dice no Porque tú eres muy pendejo Ahorita no joven Más A la vuelta A la vuelta Por favor Gracias por nada Me alegra que lo digas Ya que aún no he terminado Mis tareas Hasta luego Adiós popo Esto estuvo salvaje Aunque es algo anticlimático ¿No? Después de que ella nos asesinó Invocamos a Belzebú Este Llega la morra Y es como de Ah sí Adiós popo Bye burro ¿Y ya? No, no, no Este no es el verdadero final Necesitamos el final Porque no tenemos el final 8 Ahora podemos desbloquear El final verdadero Pues ya creo que ya tenemos El final verdadero Vamos Ahora sí chicos Prepárense Y saquen sus palomitas Porque vamos por el final verdadero De Confess My Love Estoy emocionado Al chile yo sí estoy emocionado Oye ¿Y qué pasó? ¿No les estorbó esta cosa? Para ver mi hermoso rostro Este men Pinche cabrón A ver Oh ¿Cuánto he dormido? Ouch Mi cabeza me duele mucho Ah cabrón Como que ya estamos bloqueados En esto verdad Pensé declarar en mi amor a Lisa Cuando no hubiera nadie aquí Por suerte Lisa estará aquí un rato Para terminar sus tareas Quizá puedo esperar Hasta que Julie se vaya O simplemente puedo ignorarla Hay 19 banderas En el tablón de anuncios Hmm ¿Había tantos antes? Sentí un inexplicable Me sentí inexplicable Molesto cuando los vi Inexplicablemente molesto Cuando los vi Es como si faltara algo En mi corazón Es cada vez peor Debe de haber algo malo ¿Qué diablos está pasando aquí? Ay cabrón A ver A ver Hay que hablar con ella He estado pensando Que me haría Que me haría arrepentirme más Decirle lo que quiero O callarme Ah Entonces ¿Te arrepentirás de todos modos? ¿Eh? No tienes por qué arrepentirte De la decisión Que vayas a tomar Simplemente acéptala Sin importar Lo que suceda Eso es bueno De hecho sí chicos La neta No se calle en nada Es fácil decirlo Creo que te arrepentirás más Si no lo intentas Hmm Y hasta que no se lo diga Nunca sabré la respuesta Hmm Esa es la actitud A ver Tengo que seguir hablando Y eso es muy cierto amigos La verdad Antes de todo Nunca se calle en nada Descubrí que muchas chicas Yo tuve mucho chance De salir con ellas en la prepa Y no lo hice Porque yo era un miedoso Entonces neta Nunca se guarden nada Y nunca dejen Que la opinión de nadie Intervenga con quien les gusta Al chile eso está mal Yo perdí Yo Tenía una chica Que me encantaba Y Y la opinión de mis amigos No era muy buena De esa persona Y por eso No salí con ella Y es una pendejada Porque de todas maneras Ya no seguí viendo a sus amigos Entonces mejor Por lo menos hubiera salido Con la chica Para ver si Si pudimos tener algo bonito ¿No? Es una tontería Hmm Entonces ¿Cómo llegaste a confesarte En el primer lugar? No quiero ser un acosador Entonces ¿No lo has sido? No ¿Qué te hacía pensar Que he estado siendo un pervertido? Ahora en serio ¿Qué estás esperando? Sí Declárate Willy Tú puedes Bien Eres bastante sensato Pensé que Lo verías de otra manera Ja ja Vale No te culpo de ello Creo que Me parece sensato Decirle lo que siento por ella Hacerle saber Que estaría allí Por ella Incluso si mi presencia No aportara mucho Así muchos chavos Nos sentimos luego Solo estoy Asustado De hacer frente A la respuesta Así que finalmente Ya te has ubicado Eso es bueno Creo que Todo esto pronto Llegará a su fin Ah Definitivamente Algo no anda bien ¿Podrías ayudarme Julie? Así que ya te diste cuenta ¿Ah? Ella siempre me rechazará Para siempre Y siempre No sé cómo Sobrellevarla Es debido A que es tu subconsciente ¿Ah? ¿Mi qué? Ah chinga Fuiste tú Quien creó esta habitación Donde tú has estado Merodeando Repitiendo el ser rechazado Tal y como tú pensabas Que ocurriría ¿Qué ocurriría? Ah cabrón No entiendo Bien Entonces te mostraré El recuerdo Que tú mismo sellaste Willy El pastel ya está listo Y es el momento perfecto Para confesar mi amor Por ella ¿O Realmente Debo confesarme a ella? ¿Qué pasaría Si me rechaza? Lisa es muy independiente Y quizá ella no necesita A nadie como yo Entonces ¿Cuánto tiempo He de estar esperando? Decidido ¡Me atropellaron! Llama 911 Estuve en un accidente De tráfico No Me mataron Y voy a renacer En un nuevo mundo Como un slime No estuviste Lo estuviste Y moriste Esto es un isekai Así que estoy muerto Ah cabrón Tu paranoia No dejaba Tu alma marcharse Así que decidiste Olvidar tu muerte Y creaste Una linda prisión Para mostrártelo Más directamente Oh ¿Es este el final Evangelion? ¿Con qué? Así es como están Las cosas Oh Por eso nunca vimos A nuestro personaje Lisa aquí Es imaginación mía ¿Cierto? No le he dañado ¿Verdad? No No se lo has hecho Este lugar Es un mero refugio De tu mundo interior Oh ¿Qué pedo? En el mundo real Lisa sigue haciendo Sus deberes Ahora mismo Sin saber nada Sobre lo que ocurrió Oh Dios Entonces ¿Está bien? De todas formas Acabarás convirtiéndote En un espíritu malvado Para seguir fortaleciendo Tu obsesión Justo aquí En tu prisión ¡Wey! No mal ¿Qué pedo? No puedo decirte Si hubieras podido hacer Algo por Lisa En el mundo real Por ese tiempo Aún así Parece ser Que ya no es Ningún problema Me tomará un tiempo Asimilar todo esto Espera Entonces Tengo una pregunta ¿Quién eres tú? Pensé que serías Una de mis compañeros De clase Pero No No lo eres Por eso no apareció La primera vez Que nos declaramos Eh Solo soy un demonio Que pasaba por aquí ¿Un demonio? Ah cabrón Simón así me quedé Mira Me quedé así ¿Ya? Pensé que sería fácil Para ti entenderlo Ya que pudiste asimilar fácilmente Que eras un fantasma De todas formas Solamente pasaba por aquí Cuando encontré un alma Así que entré Y tomé asiento Esperando una oportunidad Para reciclar tu alma Reciclar Tu alma podría ser mía Una vez que tú Te volvieras loca Loco Así que estuviste aquí Para llevarte a mi alma Como La muerte ¿Es Shinigami? ¿Es un Shinigami? ¿Podría decirse que sí? De todos modos Como puedes ver Ahora ya no tienes Nada que ver Con el mundo real Ah cabrón Estaba afuera Desde el principio Bueno Gracias por haberme Esperado tanto De nada Y en serio ¿Ya estás listo Para venir conmigo? Es un Shinigami Un dios de la muerte Japonés Ah cabrón Es como Ryuk Me gustaría Antes de eso Tener un último deseo Dime No puedo hacer nada Por ella nunca más Este pastel Por favor Desearía que pudieras Entregárselo No hay problema ¿Es eso todo? Ay wey Wey Qué pedo Bien Eso es todo Bueno Vamos Un pancito de muerto Relleno de queso Filadelfia Ten cuidado Lisa Ay wey Qué hermoso El olor es tan agradable Y tan familiar Oh wey Le llevamos su pastel Noticias El accidente de coche Tomó lugar en un paso de cebra Acercano al instituto HB Alrededor de las 7pm Donde un conductor borracho Atropelló a un chico Que cruzaba El joven del instituto HB Fue luego enviado al hospital Donde murió En otras noticias Una niña local Recibió un pastel De la nada Desarrollado por Eimo Música por Jonglae Ya nunca podemos Fin Perdónen Está lloviendo En otras noticias México regresa Semáforo rojo Otra vez Eh ¿No? ¿No? Mi alma ha sido recuperada Este espacio Desaparecerá cuando me vaya Además de que no es mi primera vez Recuperando un alma errante Se sigue sintiendo Un poco triste Vale Suficiente para el luto Lord Metrix Me espera ¿Lord Metrix? Ah cabrón Ok A ver aquí Hay algunas descripciones Por eso no hacen A ver Profile Willy Masculino Murió a los 15 años Nacido en una familia rica Willy es solo un chico tímido No muy bueno en los estudios Que incluso Es mucho peor En las relaciones Sociales Willy siempre pensó Que él no haría Una buena pareja Con Lisa Al menos Antes No antes de su De su accidente de tráfico Lisa Siendo una gran estudiante Lisa toma Un trabajo de tiempo parcial Para mantener a su familia Siendo sinceros Ella se siente Bien con Willy Ay no Si lo habríamos logrado Willy era rico Willy era rico Y aparte Lisa Si le habría gustado Salir con él Ay no Julie El verdadero nombre De este diablo Es Heidrix Y una vez Que fue una chica humana Solo podemos deciros Que ella Ama Bromear Y se dice Que ella ha sido La que ha estado Detrás del telón Varias ocasiones Ay cabrón Ok A ver Que dice Aquí este Estadísticas Has completado el juego 29 veces Y Willy Ha sido rechazado 18 veces Gracias por jugar Ok A ver Entonces ¿Te divertiste? Heidrix Mucho Metrix Simplemente No seas tan rebelde La próxima vez Como para haberme Acompañado a ser frente A esta clase De asuntos Admito que es interesante Observar a seres humanos Creo No estabas tan ocupado Para hacerme una guía ¿No? No Solamente creo que Estás haciendo demasiado Para recuperar esa alma ¿Ah? Ese chico Simplemente No lo pude traer conmigo Ah cabrón Es tu decisión No diré nada más Gracias Lord Metrix Puede resultarme Confuso El por qué Los humanos Están siempre Atrapados En sus sentimientos Aún así Puedo hacerme una idea De por qué Tienes tanta compasión Por él Ey No sentí compasión Por él Paca Lo admitas o no Esos sentimientos Son restantes De tu pasado Como humana No son cosas buenas Para un demonio No es como que Él me importe O algo parecido La demonio Tzundere Bien Nunca he tenido La felicidad Nunca he entendido La felicidad Que los humanos Pueden sentir En ese aspecto Debería tenerte envidia ¿Eh? ¿De veras es eso? Me he vuelto Sobreprecavido Incluso Desde E indeciso Desde el trabajo Desde el Ay chingas Que está muy mal Traducido Me he vuelto Sobre Sobre Me he vuelto Muy precavido E indeciso Al trabajar Desde que te conocí Tal y como Estoy diciendo ahora Que ¿Por qué Lord Metrix Es un gran diablo? Ok A veces no sé Realmente Qué debo hacer contigo Ok ¿El demonio Hizo esto? Ya Vale Shazam Y ya Supongo que se fue Como el final Se cerró mi juego Se cerró El juego Chavos Ok Listo Ok Esto fue Esto es full Doki Doki Literature Club ¿No? Es simplemente Como que Como que regresé Al pasado Ya están Reseteados Mis Estos Y ya 18 finales Después Pues yo creo que El otro Ya fue el final El bueno Ya Entonces Parece que nada más Esto era para tener Un 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 logro de Steam Entonces gracias por Por arruinar Nuestro final Climático David Vimos la historia Trágica de este Chico rico Que quería declararse A Lisa Y Murió atropellado Porque no se fijó De los dos lados Pues yo creo que Fue un buen juego La verdad Si me gustó Está bonito La verdad Entonces El tono creepy Mientras más mojado Se ponga El chango Más duro Se pone el pájaro Como dice el gran Refran de la familia De Rand Puedes hacer Lo que quieras Con tu vida Menos dejarlo Menos dejarla En manos de un pendejo Así que no olviden Unirse a nuestras Redes sociales Así como ver Nuestros youtube Porque Tenemos muchos Gameplays Tenemos secciones Excelentes Como las Cenonetas Las Cenopiniones Y los Cenotops Así que Pues yo creo que Eso es todo Los quiero Muchísimo A todos Especialmente TheWolf Que ya está llorando Y eso fue todo Chicos Podemos irnos En paz Palabra De Fel Se Bu Hasta la próxima Adiós Bye 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 Ah que pendejo No sé Que botón aprendí Como se apaga esto No pues si para estudiar Si para ser pendejo No se estudia Ah ya aquí Adiós Bien ¡Suscríbete!